El Córdoba Club de Fútbol comienza el año 2021 frente a un rival de primera división. El Getafe visita nuestra ciudad en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará al igual que la primera a partido único. Los blanquiverdes llevan trabajando desde finales del pasado año y de continuo desde el pasado sábado a conciencia para pasar de ronda ante el conjunto azulón, que pese a no llegar en la mejor racha de resultados de su historia, no deja de ser un equipo que pelea por Europa cada año. No nos podemos permitir tener tregua durante los 90 minutos porque el Getafe eso te lo exige. Y nosotros solamente somos conscientes de ellos, pero también somos conscientes de que queremos hacer un partido con toda la humildad del mundo para poder pasar a la eliminatoria. El equipo azulón viajará a Córdoba con 19 jugadores, entre los que destacan la presencia de un buen número de chicos del filial. Además, Bordalá ha dejado fuera de la lista futbolistas como Cavaco, Damián Suárez, Olivera, Máximo Vienes Unal y Cucho Hernández. Es un equipo con jugadores de mucha experiencia, jugadores que muchos de ellos han jugado ya en categoría superior y que está confeccionado para pelear y luchar por el ascenso a la segunda división. Hernández Fernández, que pitó el Córdoba 1, Real Madrid 2, en el mes de enero de hace cinco años en primera, dirigirá el duelo copero que esta mañana se ha conocido que tendrá 2.500 espectadores en las gradas. El Arcángel vivirá este martes una intensa tarde de Copa del Rey con el pase a la tercera ronda del KO en juego.